¿Aprende a pronunciar en inglés por hablantes nativos? Stone. Monosílaba. Stone. Sin acentuación. Stone. Pronunciación según el alfabeto fonético internacional. Stone. A continuación, un ejemplo en una oración. La casa tiene paredes de piedra. The house has stone walls. Ahora va un ejemplo de la vida real. Primero sin subtítulos y luego con subtítulos. But coming up soon, we have dungeon tiles 2, full height stone walls. But coming up soon, we have dungeon tiles 2, full height stone walls. But coming up soon, we have dungeon tiles 2, full height stone walls. Si te ha gustado este video, imagínate todo lo que aprenderás dentro de esta guía de Aprende Inglés en Español Vocabulario Construcción, donde encontrarás más de mil palabras con sus respectivas pronunciaciones relacionadas con el área de la construcción. ¡Gracias! ¡Gracias!